¿Qué es la elección de Bildo? Que, como comentaba Arnaldo Otegui, permite ver que gallegos, vascos, catalanes tengamos la capacidad de acuerdo de presentarnos en una única candidatura a Gora Repúblicas. Ante los decretazos del PNV, el único muro de contención es una euskalería Bildo fuerte. Somos la garantía de que no haya retrocesos en políticas sociales y de empleo. Somos la garantía de que no haya gente pluriempleada que no llegue a fin de mes. Somos la garantía de que la gente mayor viva con dignidad y con unos servicios y cuidados de calidad. Y para eso necesitamos una euskalería Bildo fuerte. ¡Mucho más fuerte!